El Esaith, un bebé de 18 meses de edad, diagnosticado con una enfermedad llamada cráneosinostosis, mal que produce que los huesos del cráneo se cierren de forma prematura en el bebé. En el desarrollo promedio, los huesos se cierran entre el primer y tercer año, y los bebés con esta enfermedad pueden cerrarse incluso al nacer. Las complicaciones de esta enfermedad pueden ser varias. Lo importante es que podemos ayudarlo, ya que Esaith necesita de una operación cráneoencefálica. Por ahí me doy cuenta que el mundo está rodeado de muchas cosas bonitas y para mí la más bonita es mi hijo. Para mí Saith es todo en la vida y yo voy a hacer hasta lo imposible porque mi hijo esté bien. Saith, a los seis meses, tuvo su primera cirugía de las tres que necesita. La segunda debe ser realizada antes de que cumpla 24 meses. Desafortunadamente en Guanajuato, la familia no ha encontrado un especialista que pueda operarlo por la complejidad de la intervención. Saith es un niño extraordinario que nos ha venido a mostrar lo extraordinario que es la vida, lo extraordinario que son las personas y nosotros vamos a hacer lo que esté en nuestras manos. Vamos a hacer todo lo posible y lo imposible también para poder ayudarlo. Saith tiene que ser operado en la Ciudad de México, por lo que el procedimiento quirúrgico y los gastos son mayores. Por tal motivo, para solventar los gastos, la familia y amigos comenzaron a vender unas pulseras en 20 pesos. Bajo las leyendas, yo soy una esperanza para Saith, vamos juntos por Saith y hoy me uno al milagro de Saith. Porque desde que diagnosticaron a mi hijo, que fue a los cuatro meses, la vida de su papá y mía y de la familia ha cambiado mucho porque ha sido una constante lucha día con día, una esperanza, porque cuando un hijo está enfermo siempre tienes esperanza todos los días para que a alguien le toque el corazón y te puedan ayudar. Si alguien se quiere sumar a esta noble causa, se pueden comunicar con la señora Teresa González Puente al teléfono 347-1697. Juan Regalado Camarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa.